la semana pasada les propuse llenar esta encuesta en el canal el 50% de la votación eligió la temática de artes marciales poco conocidas por ello que me puse manos a la obra en el canal ya tenemos este vídeo sobre artes marciales y esgrima de origen americano también tenemos este de siete artes marciales asiáticas guerreras ancestrales también tenemos uno de áfrica y el último que te subí fue el de siete artes marciales letales indias pues bien es evidente que faltaba hablar de europa europa se caracteriza muchísimo por la esgrima sin embargo podemos encontrar muchas tradiciones de lucha al igual que muchos métodos de combate militar de los cuales te voy a presentar a partir de este momento número 7 comenzaremos este viaje en alemania el musado musado es un arte marcial moderno que está dividido en dos ramas el musado tradicional destinado para civiles y el musado mcs military combat system destinado para el ejército y la policía de alemania el término musado proviene del idioma coreano y significa la vía de guerrero sin embargo el musado es un arte marcial alemán basado si en los artes coreanos que tiene sus inicios en el año 1968 el centro internacional del musado está localizado en dortmund herbert grutzenki es el gran maestro y fundador de este arte marcial del cual próximamente te hablaré y desarrollaré más en profundidad en futuros vídeos número 6 y desde alemania nos vamos ahora en un viaje a la querida tierra madre españa en españa vamos a conocer al citra hachera este término designa una modalidad de lucha parecida al esgrima se conoce también como arte español de lucha con cuchillos o pelea gitana terminó este último inapropiado por no ser un arte exclusivo de esa comunidad su origen se remonta al siglo 17 época en la que se llamaba citra hachera al conjunto de técnicas marciales que dominaban ciertos sectores de la aristocracia tales artes fueron adoptados más tarde por el pueblo llano como la legislación prohibía al pueblo portar espadas estas fueron sustituidas por navajas fue en ese entonces cuando este método de combate comenzó a identificarse con los romaníes o sea con los gitanos sin embargo lo cierto es que las disputas a punta de navaja eran muy frecuentes entre toda la población es una lucha parecida a la esgrima con cuchillos y saltos acrobáticos donde los contendientes se enfrentan como espadachines y puede ser considerado un estilo de defensa personal e incluso un deporte con su propia técnica y sistemas de combate como arte marcial se podría denominar interno ya que no busca usar la fuerza contra la fuerza sino la técnica contra la fuerza rehusando todo momento el choque y el contacto directo con el adversario y a la vez aprovechando la fuerza de este beneficio propio no sólo utiliza técnicas armadas sino que también con cualquier arte marcial completa que se preside tal tiene técnicas de golpes con los miembros superiores e inferiores así como luxaciones y proyecciones el origen de todas estas técnicas se pierde en la noche estrellada de los tiempos si bien en el siglo 17 se sistematizaron y pasaron a formar parte del patrimonio cultural español según sabemos en españa es hoy prácticamente desconocido pese a lo cual ha sido objeto de tratamiento artístico principalmente en el campo de la música española número 5 hace poco te subí un vídeo al canal hablando de la glima ya que este es un estilo nacional islandés de lucha tradicional en ese vídeo que estás viendo en este momento la miniatura en pantalla te comento que la glima es conocida como la técnica de base que utilizaban los guerreros vikingos para los combates la glima es un estilo combativo muy antiguo la palabra glima se traduce a menudo como el juego de la alegría puede estar relacionado con la palabra glimmer del inglés glima del sueco glimbre del danés o del noruego sin embargo el significado de la palabra es más conocido como un destello o una repentina reflexión de la luz en el último caso el nombre debería hacer referencia a las técnicas más rápidas de este estilo de lucha existen tres variantes de la clima vital clima listas clima los satán clima también términos tomados del sueco si quieres conocer con detalle cada uno de estas tres variantes de clima abajo en la descripción de este vídeo y arriba las etiquetas te dejaré un link directo al vídeo sobre el clima el arte marcial de base de los vikingos número 4 el cas pin es presentado por las artes marciales finlandesas como un método de combate que conecta las técnicas de cuchillo las artes marciales orientales la información y la doctrina se habrían intercambiado en el siglo 19 con los maestros chinos y tibetanos en china se habría hablado de las artes marciales de la gente blanca ardiente la gente del norte lo que habría significado finlandeses y habilidades de guerra finlandesas una de esas habilidades finlandesas habría sido el método de lucha cas pin de la familia balcon en la especie habría sido desarrollada en su forma actual por mujeres finlandesas durante cuatro generaciones mientras los hombres estaban en guerra se dice que cas pin tomó su nombre de una roca llamada casi donde se practicaban las habilidades otra explicación dada por la historia del nombre es la trayectoria octagonal generada en los ejercicios de cuchillo gas pin se aparta de la corriente principal de los deportes de autodefensa como ejercicio de armas se usa un cuchillo como arma básica y el combate sin armas se aprende de ese lado número 3 en el reino unido existe un sistema de pelea con lanza larga que es prácticamente desconocido y que en algunos casos se dice que está ya prácticamente extinto data de una larga tradición y los últimos tiempos están realizando muchos esfuerzos para reflotarlo el waterstaff o lanza larga es una variante medieval inglesa del bastón consiste en una vara de madera algunas veces con puntas reforzadas de metal el nombre se usa frecuentemente de forma incorrecta para los bastones de combate de otras culturas como lo son el japonés el un chino o el bastón francés sin embargo waterstaff en el reino unido hace alusión a este sistema de combate con lanza larga número 2 por combat 56 se entiende una técnica de lucha europea inventada por el oficial polaco arkadius kups antiguo miembro de una unidad de comando de élite esta técnica fue desarrollada por las tropas especiales de élite de la compañía 56 de ahí el nombre diseñada para actuar detrás de las líneas enemigas se le ocurrió la idea de utilizar diferentes técnicas de combate prácticas para el cuerpo a cuerpo se trataba de crear un sistema que fuese fácil de asimilar pero rápido de enseñar a los soldados el objetivo principal que se busca es atacar partes blandas y vulnerables del cuerpo humano además de utilizar los impulsos naturales para intentar protegerse de los posibles ataques estos donde nominadas estrategias de combate y estrategia de defensa respectivamente número 1 el frank combat es un arte marcial francés semejante al jiu jitsu y creado en el año 1988 por alain basset y dominic dumoli este arte marcial se basa en la estrategia y en la comprensión del cuerpo humano sus instructores llevan ropas rojas los otros estudiantes llevan verde el frank combat es practicado en el sur de francia se puede encontrar escuelas de frank combat en parís burdeos y el monte plier según las personas que practican este deporte la eficacia en el combate depende de tres factores de la buena forma física del conocimiento de las técnicas y la estrategia y del buen control del estrés el entrenamiento del frank combat se basa en la práctica intensiva deportiva el aprendizaje firme de la técnica de combate que siempre es colocada dentro de los límites de la estrategia que tiene como meta la eficacia verdadera el entrenamiento para enfrentarse con el estrés y el acercamiento de acuerdo con la ley